Amigos, nuevamente con el placer y gusto de saludarlos. En esta ocasión, quiero platicarles de una herramienta que no es muy nueva, pero relativamente tiene poco tiempo, tenemos poco tiempo usándola, sobre todo aquí en México, y es el microchip famoso. Quiero agradecer, antes de continuar, a nuestros patrocinadores y amigos, Rancho Los Cerritos, porque nos hicieron favor de enviarnos un paquete de microchips para ponérselos a varios caballos de nuestra propiedad. Después de haberle puesto el microchip, que tiene un número, eso se manda a la cuarto de milla, en el caso de los caballos de registro, y ese número aparece en el registro del caballo. Ellos hacen, ahí lo ponen, junto con su número de registro, valga la redundancia, del American Quarry Horse. Es una inyeccioncita, se aplica con una jeringa, y trae como si fuera un granito de arroz, una capsulita, donde adentro está toda esa información, la cual se lee con este aparatito. Se aplica en el cuello, en la base de la cresta de la crin, y ahí aparece. ¿Ok? Se pone otra vez en ceros nuestro lector, lo pasamos por el cuello, y aparece. ¿De qué nos sirve? Como les comento, para identificar que efectivamente el caballo sea el que tiene ese registro, para evitar duplicidad, o evitar malos entendidos en cuestión de papeles. Y también hay, no me desveso, y también hay unos microchips que son, que tienen un GPS, que eso pues ya nos sirve para identificar, y darnos cuenta en dónde se encuentra nuestro caballo. Pues amigos, como cultura general, ahí está otra cosa de lo que se hace actualmente, en el mercado, y en la cuestión de los caballos, de la crianza de caballos. Con esto, independientemente del registro, independientemente de las pruebas de ADN, del panel 5, de todo eso que se cuida tanto, en estos caballos tan hermosos, en el cuarto de milla, pues ahí está, el chip de reconocimiento. Cuídense, que estén muy bien.